¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Guru... ¡Guru... Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. There is a guru who teaches you prayer. There is a guru who initiates you into spiritual life. There is a guru for everything that we have. And this guru is actually inside us. And this teaching of his, he has repeated many times and espoused this truth many times and demonstrated its value by practical experience through lived experience. And that is why I said in the beginning when I was introducing him that every single person in this world needs a guru. Every single person in this world needs spirituality. But spirituality does not come to everybody. Everybody has a time. Everybody has a place. And it comes only when we are mature enough, when our minds are subtle enough, and our hearts are subtle enough to grasp its esoteric truths. So today we are in this very, very enviable position of having such a guru in our midst. And when we meet such a guru, it is important to hold his feet tightly and never leave it. The past six days, Babaji has been speaking about the priceless value of devotion. And there are so many stories in our Puranas. There are so many stories in our epics about this devotion. There is a beautiful story about Mirabai because she is going, walking around in Mathuram. And suddenly she sees a crowd and a lot of people wanting to see. She has been told, So she says, I also would like to go and pay my respects to this great man. So when she enters that ashram, she is told that this guru does not see women. And therefore she cannot see him. And very spontaneously she exclaims, she says, Oh, but I thought there is only one male in this whole world. All others are female. All others are women. I never knew that there were any other men. It was such a beautiful statement to make because she said, All bhakti, that's why bhakti is associated with the feminine. And jnana is associated with the masculine. When the guru was told that this is what she had said, that guru came running out and fell at her feet and asked Manichagar Dharu. And that is how she was allowed to enter the ashram. Babaji has been speaking to us about devotion, about saranda. Never question the guru. Never have any distance from the guru. The guru is inside you. You cannot have a single thought in your mind without it first going through the guru's mind. Because the guru's mind is not an individual mind. The guru's mind is the universal mind. It is the mind of the self. So he is not what he appears to be. We think he is this physical body, but he is not in this body. He is everywhere. There is no place in this universe where the guru is not. And that is why we revere him in our scriptures. There's a beautiful saying from the Upanishads. Why the guru is Vishnu? Why the guru is Brahma? Why the guru is Shiva? And therefore, make use of this opportunity that has been given to us today. Because it will turn out to be a very memorable experience for every single one of us. Om Sharona Baba. Om Sharona Baba. Om Sharona Baba. Om Sharona Baba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Sharuna Bawa. Just a few announcements to make. We have the stall open today. Fortunately, a lot of people had asked for photos of Babaji, books in Tamil, and Japa Malas, Agarbatis. There are a lot of items that are made in the ashram back in Palakkad. All the proceeds, the sale proceeds go for charitable causes initiated by Babaji. So many of you who had asked for Tamil books, plenty are available today. Very important, it is very similar to Sai Satcharitra. Just like you read Sai Satcharitra in seven days, and you will see a big transformation in your life. Very similar to that, the volume one, Babaji's Global Mission, you have to read it in 21 days. So before you come for Darshan, if you get a copy, Babaji will open a page randomly and mark a paragraph or a line which will have a message for your life, or that incident will occur in your life. Now these books are compilations of devotees' experiences and situations and Babaji's discourses. A lot of people here have already read and have had amazing experiences. I am sure they will share with you during the coming Satsangs. Very important is, we are going to have Darshan starting now. So each one of you will get an opportunity to get Babaji's blessings and specific instructions in your life, which you have to listen very, very carefully. Most importantly, you will be getting Vibhuti Prasadam or Turmeric Prasadam or Kumkum Prasadam from Babaji. Please do not drop it. You have to hold it very carefully, very tightly. Put it in your pocket or put it in a cover. Don't drop it. It will have a specific meaning and purpose. Babaji will give you an instruction. Listen carefully to that. Now since it is going to take some time for Darshan, each and every one of you will have personal Darshan. There is no doubt about it. What I strongly advise is please be seated where you are. You have all been issued tokens starting from A1 to A10. We will call numbers starting A1 to A10. Please don't get up. The stall is open. So I request the first two rows on that side, the two lines on that side, gentlemen. Please if you can get up and come and sit on this side or even stand on this side. It will help those people who want to access the stall and buy the stall products or the books. Please remain seated in silence because you will still continue to get to see Babaji. You will get to have the Darshan of Babaji. Like Babaji said, Darshanam, Sparshanam, Shlavanam. So you will continue to get that. So please be seated. And we will call for numbers. Yes. So numbers A1 to A10 only. Please come and assemble here with your tokens in hand. You can come through the stall. Stand there. Buy the stall items. Come for Darshan and then come out this way. Om Sharwana Baba. Once again, A1 to A10 please. Om Sharwana Baba. Om Sharwana Baba. Tomorrow, Mamaha. Once again, we will call in hand. I do not call. Good-bye. Thank you. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.